Se posesionó el nuevo secretario de gobierno del municipio de Florencia. Se trata del abogado de 32 años de edad, Andrés Álvarez, quien se desempeñaba como jefe de control interno de la Administración Municipal. Ante la renuncia de James Villanueva para aspirar a la Cámara de Representantes y quien se desempeñaba como secretario de gobierno municipal, se posesionó Andrés Álvarez como el nuevo jefe de esta cartera. El abogado de 31 años aseguró que desde esta dependencia de la Administración Municipal buscara darle continuidad a la política de seguridad y orden implementada por el alcalde Andrés Mauricio Perdomo. A ver, Andrés Álvarez es un abogado de 31 años, especialista en derecho público, soy caqueteño, florenciano, me desempeñaba en el cargo de jefe de control interno disciplinario de la Administración Municipal y ahorita ya nuevo reto como secretario de gobierno del municipio. Andrés Álvarez dio a conocer los retos y expectativas que tiene al frente de la Secretaría de Gobierno. Bueno, de los retos que tenemos a ver es darle continuidad al trabajo que se venía desempeñando a través del secretario anterior James Villanueva y en cabeza de la Administración, yo creo en Florencia, de nuestro alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara, darle esa continuidad a ese trabajo, establecer, manteniendo el orden, la seguridad de los florencianos y así mismo poder llevar a todos un buen mensaje y de tranquilidad a toda la ciudadanía. El funcionario indicó que desde esta dependencia se buscará realizar una articulación entre las autoridades locales para desarrollar las estrategias que permitan el orden y la seguridad en la ciudad capital.